Por más que no me veas, siempre estoy con vos Me afrento más que a ti decir que no Esta habitación me pregunta por vos Ahora lo que tengo es nada, es nada No fue nada, casi abranco una parte de mí No fue nada, no fue nada, no fue nada, no fue nada, no fue nada Ahora no pregunté por qué me volví tan distante Así que no esperes derme ahí adelante Y explicaba todas las cosas de esas que me hicieron mal Por más que no me veas, siempre estoy con vos Me afrento más que a ti decir que no Esta habitación me pregunta por vos Ahora lo que tengo es nada No fue nada, casi abranco una parte de mí No fue nada, casi abranco una parte de mí No fue nada, casi abranco una parte de mí Me afrento más que a ti decir que no No fue nada, casi abranco una parte de mí Tremendo